Axiomático es un sistema que involucra a un conjunto entero de axiomas, que mediante deducciones se utiliza para la demostración de teoremas complejos. Un ejemplo de la puesta en marcha de un sistema axiomático es la creación de la geometría euclidiana que se compiló por Euclides en los elementos, mismo donde se utiliza el sistema axiomático. El primer intento por utilizar este sistema fue gracias a los elementos de Euclides, en ese entonces se aplicó la geometría plana. Fue en ese entonces donde se anunciaron cinco postulados que con posterioridad vendrían siendo las nociones comunes o los famosos axiomas, entre otros.